Es un lugar muy lindo, la verdad que cuando fuimos al cumpleaños de la institución nos quedamos enamorados de ese lugar y decidimos que el encuentro de cadete hacerlo en ese lugar con un campamento. ¿Cuáles son las actividades que ellos realizan allí en estos encuentros de cadetes? Bueno, aparte de hacer prácticas de yuyo, de incendios de forestales, van a hacer un poco de RCP, un poco de lo que es un poco de trauma, conjuntamente con los cadetes que están ahí en Pedro Luro. ¿Van a estar toda la semana allí? Sí, toda la semana. Van a tener también un tiempo de disfrutar del ojo de agua natural de mar que hay ahí en ese camping y al mismo tiempo también con mucho trabajo. ¿Cómo va justamente la escuela de cadetes también? Hay chicos nuevos que han ingresado y ¿a partir de qué edad también pueden ingresar? A partir de los 14 años pueden ingresar y la verdad que muy bien, porque el semillero son los cadetes, es la mejor inversión que hay. Al cabo de años tenemos un bombero formado, más allá de que a los 17 pasan a ser aspirantes y a los 18 años bomberos. Ahí ya se complementa muy bien y ya con el conocimiento general de materiales, sabiendo todas las actividades dentro del cuartel, es la mejor inversión, es el semillero. Gracias. 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 Gracias.